Quisiera guiar en otros besos El alivio Al cruel daño Que tu engaño Me causará Al sentir En el aliento De otras bocas El perfume Que embriagaba Mi tristeza Encontré Que también Ellos mentían Y fingían Como tu Lo hacías Conmigo Finalmente Comprendo Que en la vida Todo es falso Pero tú eres Mucho más Conmigo 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 Encontré Que también Ellos mentían y fingían, como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más.